A más de un año de trabajar a la distancia, esta pandemia ha reafirmado que, como comunidad PUC, podemos vencer retos y lograr muchas cosas si estamos unidos. Unidos para apoyarnos en los momentos más difíciles. Unidos para seguir enseñando y desarrollando nuestras clases día a día. Unidos para seguir brindando el soporte necesario a cada uno de nuestros procesos y actividades. Unidos para desarrollar nuevos proyectos e iniciativas en beneficio de nuestro país. Para seguir cuidando a cada miembro de nuestra comunidad. Porque cada uno de nuestros profesores y trabajadores es una pieza esencial para seguir construyendo la universidad y sociedad que queremos. Hoy les agradecemos por todo el esfuerzo, compromiso y dedicación brindados este último año. Continuemos adaptándonos a esta nueva realidad, transformando los retos que se nos presentan en oportunidades que nos permitan seguir creciendo.